mira aquí me viene el palmeral aunque tú no lo creas hace calor y está saliendo un poco el sol ya y me viene conchichos y ya está saliendo el sol por allá por el no se oye las ranas los renacuados todo está en las chumberas tirando flores que da gusto y nada aquí hay dos coches más deben ser cazadores o gente de por aquí las perritas se cansaron y las metí en el coche vamos a ver los sapos y las ranas parece que estamos en la jungla lo bonito que está y eso que ya está bastante seco porque hemos tenido muchos días de sol y quieran no querer ya sabes cómo es esto aquí pero tal día ideal porque no hay gente y nada aquí tenemos un ratito ya después de aquí mira la agüita como corre y muy lejos no quiero dejar las perras solas porque la ni vale dinero es la parte que más me gusta a mí el fondo este de aquí es el altar de los edificios sí ahora se ha puesto de moda que viene la gente aquí a hacer rollo de su cubano sí, santería y cosas de estas mariconadas mariconadas exactamente, tú lo has dicho mariconadas bueno, este es el famoso el palmar pero no es el palmar de troya sino el palmar de san andrés y ahí hay un una flor de de girasol sí, pero esa es que la tiraron ahí sí, sí, porque por aquí es girasol bueno, pues nada estamos vivos y disfrutando un poquito de esto porque es cuando se puede disfrutar entre semana porque aquí viene un fin de semana y esto está lleno de gente de afuera, de extraño y sobre todo de gente que no cuida el medio ambiente que es lo que más duele de todo yo me acuerdo en mi época de los bollejados una de las excursiones más bonitas que había era precisamente esta pero en aquella época apenas pasaba por aquí de abajo porque era todo cubierto por palmeras y poco más o menos te tenías que vivir paso a machetazo sin embargo ahora esto está trilladísimo ya de mucha gente que no respeta el medio ambiente precisamente porque estas escaleras que son escaleras naturales en su día costó mucho hacerlo bueno esperemos que todo el mundo tenga un buen día